Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo video de Americando. Si no nos conocés, nosotros somos Fer y José. Y hace más de tres años y medio estamos viajando y manejando nuestra casita rodante que se llamamos Eros, rumbo a Alaska. Todavía no estamos seguros cómo llegaremos a Alaska, porque las opciones son varias. Pero hasta ahora llevamos realizados muchos, pero muchos kilómetros. Así que seguinos para ver cómo continúa esta aventura. En el último episodio vimos cómo Isa, una viajera, youtuber y colombiana, nos invitó a pasar unos días inolvidables en la finca de su familia. No conforme con regalarnos momentos que todo viajero anhela, nos tenía preparada una visita muy pero muy exclusiva. En el capítulo de hoy conoceremos un lugar que prácticamente los turistas no pisan. Si estás solo, acompañado, familia o con tu mascota, sentate y disfruta de este episodio. Lleno de personas maravillosas y de muchos aprendizajes. ¿Qué te serviste, Mari? Acá tengo la frijolada, pero después se viene el seco. Hoy es un día muy especial, no es un día cualquiera en esta bella finca. Todos los días son especiales acá, ¿no? Sí, no, todos los días son especiales, son espectaculares, pero hoy tiene un plus increíble, hermoso. Y es que, acompáñame a la cámara, no solamente que hay comida servida, así como diríamos en Argentina, tenedor libre. Y acá está Isa. ¿Cómo estás, Isa? ¿Todo bien? ¿Qué más? Bienvenida a tu casa. Gracias, gracias. Un placer tenerte en tu casa. Gracias, gracias, querido. Quiero que me expliques qué vamos a comer hoy. Es frijoles. Puede ser bandeja paisa o frijolada. Entonces uno agarra los frijoles y después el platico. Se pasa, se sirve todo el seco y si quiere, le mete lo que quiere usted al frijolacito y lo revuelve. ¿Y podés meter todo esto que está acá en un plato? No, no es un plato. Es un platico. Bueno, en un platico. ¿Puedes meter todo esto en un platico? ¿Y quién hizo todo esto? Todo esto lo hizo Luz Dari. Luz Dari va a ser famosa. Gracias, Luz. Un aplauso. Un aplauso. Quien tiene las manos más, mejor dicho, los frijoles más ricos que se van a comer en Colombia. Las manos más hechas. ¿Y todo esto lo hiciste hoy, Luz? Sí. ¿En el día? Sí. Ah, no, porque yo para hacer esto voy a tardar más o menos un mes y medio. Estoy salivando arriba de la comida, así que me voy a empezar a servir. Me voy a servir un aguacate, uno de estos, que es el patacón. Qué rico. Por favor, no sé qué hago filmando. ¿Qué hago filmando? No sé, dejan filmar. Buen día, amigos. ¿Cómo andan acá? Otra vez nos despertamos en la finca. Buen día, Isa. Buen día, Fer. Buen día, buen día. ¿Cómo nos levanta? Con arepita. ¿Qué tiene esta arepita? Contanos. Es arepa de maíz con quesito adentro. Es arepa colombiana, porque la venezolana viene rellena. Sí, la pipiada, por ejemplo, reina pipiada viene rellena de aguacate, pollito. Ah, esa es como un sándwich. Sí. Está bien. ¿Esta es queso? Esta es quesito normal. A mí me gustó más la venezolana que la colombiana. Yo prefiero la venezolana. Pero esa igual es rica. Es con la que nos criamos. Y lo que desayuno yo todos los días de mi vida, estando aquí en Colombia. Bueno, vamos a probarlo. Dale. Es pesado, ¿eh? Que se quiera aliviando. Y debe tener mucho queso adentro. Tiene quesito, quesito adentro. Vamos a probarlo. A ver las delicias de Isa por ahí. Ojo, que eso lo anden ya hecho, ¿no? No me van a creer que yo lo amasé y lo hice. ¿Está bueno? Esta me gustó. He probado arepas que no... No, es que hay arepas que no, que no son tan buenas. Sí, voy a ser sincero. A mí las arepas solas no me gustan. Pero esta tiene un buen sabor. Comparto con Isa que me gustó mucho es las venezolanas que vienen con... Las venezolanas que vienen con cositas adentro. Sí, es verdad. Esto es un mucho gusto adquirido. Que uno desde chiquito viene comiendo. Nos alimenta, nos da cerveza. No, no puede ser. Es tremendo esto. A ver, vamos a darle, vamos a darle. Mmm. No, pues está bueno. Me gustó. Pues está buena que tiene queso. Es manteca. ¿Puedo decir algo de Isa? Sí, lo que quieras. ¿Puedo decir algo de Isa? ¿Algo bueno o malo? O malo. Yo no soy agua de Isa. Así como la ven en los videos, se ve hermosa, se ve simpática. Pero en persona, es una bomba. Los ojazos. ¿Es más linda en persona? No, en persona es hermosa. Pero aparte la energía de tenés es muy linda. Ay, qué belleza. Gracias, voy a llorar. No, te cerró. Mucho halago para la mañana. Mucho, 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 mucho halago. Mucho halago. Gracias, gracias. Las chicas también son increíbles. De verdad, re lindo. Re lindo poder conocerte. Gracias, gracias. Tomá, cerrame el video. No tengo mucha manteca. No tengo más. Toma, Isa. Poneme pausa. Bueno, amigos, no todo es comida en esta casa, sino que ahora vamos a salir a caminar. Estamos todos juntos. Acá está Enrique, que nos va a llevar hacia un medio de transporte muy, pero muy diferente. Estamos yendo todos a caminar. Vamos a conocer un poco más esta zona y a ver de qué se trata este medio de transporte que me tiene preocupado. El nombre es Marranita. Isa, te voy a hacer una consulta. ¿Qué fue? ¿Qué son las Marranitas que nos vas a llevar ahora? Bueno, las Marranitas es un transporte local de acá. Acá hay una carrilera del tren que va al borde del río Cauca, que el río Cauca es el primero o el segundo más grande de Colombia. Que pasa justo aquí al lado. Y esas Marranitas es una moto que va por la carrilera del tren que tiene al lado lugares para sentar. La gente va a entender más cuando lo vean. ¿Pero es peligroso? Sí, porque es un transporte local. La gente tiene que estar muy mente abierta. Es un transporte local y la gente lo utiliza realmente todos los días. ¿Pero podemos entrar nosotros seis tranquilos? Sí. ¿No es que vamos a ir parados o vamos a ir sentados? No, no, no. Vamos a ir sentados, vamos a ir bien, vamos a ir todo bien. Pero mejor cuando llegamos allá lo vemos porque todavía no entendimos. Lo que quiero decir es que Isa nunca usó la palabra, vamos a ir todos seguros. Nunca dijo seguros. Dijo bien, sí, transporte local. Lo importante es que todos tenemos seguro médico. Aquí es 3.65 y aquí hay tres códigos para escoger. El de americano, el de los chicos de la ruta o el de Isa por ahí. Cualquiera te funciona. Tienes 5% de escuelos. Qué grande Isa. Si no contrata un CESI, es un grupo familiar, un seguro para cada uno y usa los tres códigos. Es muy buena, es muy buena. Tremenda. 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 No hagan lo que hizo Robert, que contrató un seguro de otra gente que no es la cara. De Creciendo en el Camino, vos te parece que estás usando el ACI 3.65 de Creciendo en el Camino. Le mandamos un besito a los chicos, pero el código tenía que ser nuevo. Roberto, entonces es verdad esto de que estás usando el código de Creciendo en el Camino. Claro, claro, sí, el de 365. Y no usaste el de ninguno de nosotros, mirá cómo te miramos. El próximo porque es cada tres meses lo mío por la edad, así que voy a usar el de ustedes. Bueno, gracias Robert. El de cuál Robert. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ya, semana anterior. No, te llegué a la cuenta, ¿no? Por si hay alguien que está viendo esto y no está entendiendo de qué estamos hablando, cuestión es que hay muchos viajeros que utilizamos de asistencia al viajero ASIS 365, por si llega a ocurrir algún problema médico. Y bueno, ASIS 365 te da una comisión por cada persona que contrata el seguro. Así que bueno, estábamos jodiendo con Robert porque nos decía que él estaba utilizando el código de descuento de Creciendo en el Camino. Pero bueno, como decía recién, un montón de viajeros estamos usando ASIS 365, así que es lo más ASIS 365. Y nuestro código de descuento es Fer y José por si querés utilizarlo. Y si querés utilizar el de los chicos anda a seguirlos a sus respectivos canales que ellos te van a decir cuál es el código de descuento. Mirá, te dejamos acá los canales de los chicos. El transporte que se implementó en vía que llegó por acá, primero antes de estar la vía CERNIA, que era carretera normal, ya todos vehículos, motos. Entonces para allá abajo trabaja mucha gente. Entonces implemento esto con el transporte como el urbano de por acá. ¿Cuánta gente como máximo puede viajar acá? Pues máximo, máximo, todos 30 hemos echado. ¿30 personas? Sí, unos sentados y los otros alrededor. ¿Por qué se llama Marranita? Eso tiene varios nombres, aparte le dicen Brujita. Acá le llamamos Llevo. Llevo también. Llevo, como de Cheval. ¿Y usted tiene la construcción de Marranita? O sea, ¿usted es dueño de todos los Llevos? Pregunto porque no sé. O hay varios nombres, este, este. ¿Y hay otra persona? Ya, hay diferentes personas. No puedo creer el medio de transporte que inventaron acá. El miedo, dijiste. No, no, dije medio. No entendía cómo la moto se mantiene de pie hasta que empecé a ver que está agarrada ahí, está como soldada. No se cae la moto así. ¿Quién va primero? ¿Quién también? Vamos todos como apoyándonos. Exacto. Como un gusano. Como un gusano. Ay, perdón, el que le toca atrás, estoy re transpirada. Es como una lotería, quien te toca atrás también. Porque te puede tocar atrás cualquier otra persona. ¡Esto es Colombia! ¿Estamos todos? ¡Estamos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Preparados! ¡Vamos! 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 Lo más loco de esto es que la moto va apoyada directamente al tren del tren. Entonces, con eso se hace fricción y avanzamos nosotros. Es muy raro tener el transporte. El cami... ¡Upa! 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 Vamos yendo por el medio de la selva y vamos bastante rápido. Lo más loco que esto, en algún momento, prenderse para un lado, para el otro. El problema es que viene hacia este frente, me da mucho miedo. Pero no, no pasa nada. Hace bastante tiempo que no vienen los trenes por acá. Por eso se inventaron el tren de transporte. ¡Hay un tipo! ¡Hay un tipo! ¡Hay un tipo! ¡Hay un tipo! Y la verdad que no vamos tan rápido, más o menos entre 10 kilómetros por hora, más o menos. Pero se ve que cuando estás acá delante, se corre todo el viento y parece que va demasiado rápido. Aparte del viento que hay en un intento. ¡Upa! ¡Pálo, pase tu amo! ¡Miraos! ¡Miraos! Música Música Delante nuestro, ahora hay un tren Vamos a pasar por donde pasaba el tren Y verdaderamente es bastante Lenebroso, acá está el río Y nosotros vamos a pasar por acá lleno de barro, la gente camina y pasa por este lugar y es tremendamente ¡Uy! No, 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 acá verdaderamente da mucho miedo, mucho miedo porque no se ve nada, nada ¡Hay murciélagos! ¡Hay murciélagos! ¡Hay murciélagos! Estoy sintiendo agua que correa arriba mío arriba del tren se llena de un montón la verdad es que va a ser peligroso pero aún así como está en un dado de agua acá hay muchos combustibles pasados por todos lados es tremendo como a la gente se toma este medio de transporte para avanzar ¡Había el tren roto acá! ¡Está todo roto ahí! ¿Hay que bajarse y pasar todo? esto es muy local, muy artesanal ¿Vaya a pasarla por acá arriba? Sí ¿Se acerlamos? No A ver, la levanta así y la pasa claro, porque no se puede pasar yo en un momento me asusté pensé que íbamos a descarrilar una piedra inmensa rompió todo esto entonces cayó de ahí y dobló todo esto hasta acá pero la están cortando aquí para poder arreglar claro, para arreglarla la van a cambiar ¿y alguien las repara? ¿las vías? ¿o es artesanal? Es artesanal ¿las personas de acá? Sí, personas de acá realmente todo esto es hecho local personas de acá única y solamente uy no, pero espera me da mucho miedo sí, está mucho miedo ahí sí, ahí sí ahí voy agarrado pero vas pendiente también ¿cómo puedo bajar la cabeza? acá, porque tengo todo acá no, es verdad claro, dale cuidado o sea pero sacas imágenes bonitas todo por YouTube bueno, ahora me tocó ir atrás a mí acá está Isa acá está Fer acá está Robert y Mirta ahí está Mari y Guille que va filmando adelante acá va nuestro amigo Andrés el conductor que va con la moto gracias Andrés por llevarnos íbamos todos verdaderamente sacando fotos y filmando porque es algo único y muy, pero muy divertido bueno, acá estamos pasando por alguna población alguna comunidad que vive alrededor el perro siempre quiere morder toda esta gente vive acá y la única forma para llegar es en Marranita solamente Marranita o caminando por las vías tiene precio local y precio para ti ¿cuánto sale un pasaje en Marranita? mil pesos tiene ese trabajador local de acá y cinco mil turistas turistas nosotros estamos acá en un medio de transporte que ni nos imaginábamos que existía se podría decir que estamos en modo turistas viendo todo por primera vez pero muchos viajan así cada día de su vida y pensar que los locales toman este medio de transporte nos hace emocionar viajar te hace conocer distintos estilos de vida que ni uno se imagina que existen sin dudas viajar te abre los ojos y te vuelve un poco más empático así también la gente se va así y si ven el palo entonces lo que hacen es pum, pum que no tienen motor pero tienen esa tablita si lo ven el palo y se van pum, 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 pum ah, remando como remando exacto y aparte miren tienen como unos rulemanes para que no se vayan tienen dos una rueda y el ruleman que la agarra de abajo es como un carrito de una montaña rusa ahora el mensaje cambió completamente el cielo abierto hay pocos árboles miren como estamos acá se ve toda la pradera todo el monte está todo despejado y vamos bastante bien un poquito más rápido miren como están las ruedas son rulemanes que hay acá adentro acá están esas son las vías del tren y acá están las ruedas estas son las que nos llevan acá también esto es un clavo que está en el medio este está un poquito más firme y está muy caliente acá hay como especie de ruleman también para que no se vuelque para un lado y con esto estamos viajando cambiamos de rumbo ahora claro porque tenemos que ir para el otro lado y acá está girando el aparejo que bueno es tremendo son dos maderas que apoyan en el medio y listo ah esta es la colombianada esta es la colombianada oh que fácil yo me veía loco levantándolo pidiendo ayuda tenés cuidado no voy a poner las patas en la rueda porque tenía no sé si te agarró un bicho o algo y casi metés el pie dentro de la rueda y yo te decía sacá no viste que te saqué el pie no es que no estaba así al lado me salvaste el pie Robert che Robert vos que sos ingeniero que te parece este invento es algo es algo increíble lo mínimo de lo mínimo la mínima expresión de la mecánica y viajamos casi 600 kilómetros claro mirá está engrasando ahí claro a donde nos trajo Isa no lo puedo creer a donde nos trajo Isa es único boquiabierta en realidad la cierro porque si no me van a entrar bichos en la boca Andrés y hace cuánto haces esto de llevar a la gente 12 años 12 años siempre con la misma moto o fuiste cambiando no toqué la caminando que obviamente desgasta mucho claro el combustible lo cargas en el pueblo o lo traes a bidón no lo traes de la bomba todo de la marrana compras el bidón y traes acá si bueno vamos a la marrana y bueno amigos ya estamos volviendo dimos vuelta el carrito como vieron y estamos y estamos yendo para el otro lado para donde vinimos espero que termine espero que termine no hay que comer pañe como que necesitas por las cosas que podes tener en el cuerpo claro te ponen cara arañas gatas peludas de todo bueno que te pareció el recorrido en este transporte público rarísimo para mi es una experiencia que me tenía la piel de gallina todo el tiempo porque estás inmerso en la selva es emocionante y más que estamos con ellos que también eso me tiene muy feliz y además propio Andrés hace la marranita para llevarnos a nosotros es decir él hace su propia máquina para poder transportarnos a nosotros y a toda la gente que en realidad lo utiliza para ir a trabajar o para moverse en las vías sí y él como las personas que viven acá están totalmente de acuerdo en que sea algo turístico también por eso es que bueno ahí le dejo a Issa su número de teléfono también se los vamos a pasar por si andan por acá y quieren vivir la experiencia esto queda en el kilómetro 41 entre Manizares y Medellín así que si quieren ir a Ares que paseo con Andrés les vamos a dejar el número de teléfono bueno amigos después de tremenda caminata nos venimos a la pileta tengo el cuerpo tan caliente que siento que el agua está fría pero Issa me está haciendo bullying y me está diciendo no puede ser o sea no puedo creerlo a lo bien no puedo creer que esto sea frío para fe vos sigues exagerando pero exagerando pero por 10 no Issa me haces quedar mal a vos te pareces no tengo el perazo muy caliente pero no me puedo no meter qué dicha como dice Issa qué dicha qué dicha qué dicha por favor voy a dejar la cámara y voy a disfrutar de este momento espectacular el almuerzo no lo mostramos porque había mucha hambre pero bueno al menos mostramos el postre Issa no lo podía creer pobre tuvo que esperar 15 minutos a que hagan la crema cuando le dijimos crema hizo un bailecito y todo si si hizo así 10 minutos para la crema pero eran 10 minutos argentinos que era lo que no sabía que es muy distinto pero mira este budín de banana con crema no puede ser ahí viene el bailecito huepa la arepa por si quedaba alguna duda de que nos íbamos a comer todo el postre Issa está no esto está demasiado eso es vida o sea y esto sabe así rico la gente que dice ay cogete una cuchara no es que sabe así con el dedo así es que sabe rico así es que sabe más rico aparte te entra bien la cabeza ahí la estás obligando que si dale hace lo que lo haga mira toda blanca ya Ricky cuando ve este video bueno amigos después de esas marranitas después de esa comida hermosa que tuvimos acá en la finca estamos acá otra vez con Issa que obviamente ya saben nos prestó este lugar junto a Ricky y nos devolvió la paz que tanto necesitábamos porque realmente veníamos como de mucha ruta mucho quilombo y venía acá fue como qué lindo así que le queremos ir gracias a vos sí gracias gracias a ustedes también gracias gracias por venir por aceptar la invitación es una excelente persona es como se muestra en las redes así que síganla a Issa por ahí a dónde pueden seguir obviamente mucha gente el que no está menos perdido que está por ahí carajo si es Issa por ahí bueno eso va a decir pueden buscar Issa por ahí en Google y ahí les sale el Facebook el Instagram el YouTube y lo que prefieren ustedes Tintun suscribirse perfecto vayan a seguir todas las redes que acabo de mencionar Issa y qué se viene ahora cuáles son las novedades pues los que no me conocen yo no viajo sola viajo con Ricky mi pareja y Río mi perrito y ellos están en Argentina en Cucuy vienen en un mes a Colombia estamos aquí un mesecito disfrutando el Caribe que creo que de pronto volvemos a coincidir y después nos devolvemos a Argentina Brasil Venezuela y llegamos a Colombia y ahí quién sabe hay un tiempo no todavía ni idea ni idea me gustó mucho lo que contaste Issa de que uno como argentino tiene muy inculcado eso del Ushuaia Alaska porque como colombiana no no se usa eso yo no tenía ni idea que era Ushuaia debo admitirlo perdón soy un ignorante pero soy colombiana y no sabía que era Ushuaia hasta que llegué a Argentina y el argentino me dijo esto es Ushuaia entonces de pronto por eso tal vez el colombiano simplemente viaja para cualquier parte y viaja pero no tiene nunca una meta claro aparte para hacer Ushuaia tienes que bajarte todo el continente puedes volverte a subir es un bastante estamos como en la mitad entonces no ese no es el objetivo nunca de un colombiano bueno y me gustó lo que dijo Issa que por ahí nos vemos en el Caribe si estaría buenísimo así también lo conocemos de Ricky si hay algo que también dijiste que está buenísimo y es esto de que como viajeros todo viene y vuelve el círculo de favores eso el círculo de favores y realmente deseo que te vuelva todo lo que nos diste estos días hermosos que nos hiciste pasar ayer con la marranita yo me emocioné fue muy emocionante conocer esa parte de Colombia que rico que se vayan con esa imagen de Colombia y que los sigan tratando muy bien colombianos que están viendo este video si ven americuando americuando americando si o si denles una arepita un chorizo un tintico algo ojalá nos volvamos a encontrar en el Caribe nos vemos en un próximo video si no te suscribiste suscríbete nos vemos chau chau un like un comentario comparte en este video a tu abuelita a tu tío por whatsapp por todas partes y deja tu comentario y sus manitas y vayan a seguir la isa chau chau chau